Un mes completó el paro judicial en Colombia, mientras los trabajadores anunciaron la profundización de la huelga. Ante la indiferencia del gobierno, sectores sociales y congresistas pidieron medidas urgentes para solucionar la crisis que afronta la justicia. Con el cierre de nuevos despachos judiciales y la vinculación de trabajadores de unidades de reacción inmediata, los protestantes anunciaron la radicalización del paro. Según estos, el gobierno se niega a discutir la nivelación salarial y la continuidad del plan de descongestión, entre otras demandas. Vamos a tomar medidas más contundentes. Si antes estábamos recibiendo las tutelas referentes al tema de salud, a las libertades y en particular la acción constitucional de Avedas Corpus, ya no lo vamos a hacer. Esto es responsabilidad del gobierno, con esto queremos darle a entender que necesitamos sentarnos a dialogar, pero ya. Durante el paro, 40 mil procesos han dejado de atenderse y 386 acciones de tutela relacionadas al derecho a la salud están paralizadas. Centrales, obreras y congresistas le pidieron al gobierno darle a las demandas de los trabajadores la trascendencia que merece. Las peticiones de los trabajadores de la rama judicial son de mucho tiempo, de lustros, de estarse haciendo y tienen la razón. Entonces, lo que mi llamado es a que el presidente de la república le dé la orden al ministro de justicia de que este asunto se atienda y se resuelva. En las cárceles también se vive la crisis. Trabajadores penitenciarios sumados a la protesta no reciben nuevos presos por el hacinamiento en lugares de reclusión que alcanza el 400%. La Defensoría del Pueblo alertó sobre el colapso en URIS y estaciones de policía ante la permanencia de los detenidos. Condiciones dignas para los internos, condiciones laborales, que se mire la situación del hacinamiento no como un problema del INPE como tal, sino como el resultado de un abandono estatal a lo largo de todo este tiempo que no han hecho las inversiones necesarias en infraestructura que permitan tener establecimientos suficientes para la cantidad de detenidos. Sectores sociales advierten al gobierno que la justicia en Colombia se convirtió en una bomba de tiempo a punto de estallar. Lorena Hoyos, Telesur, Bogotá, Colombia.